Mi cortita siempre abajo del asiento Me gusta escuchar la música de viento Soy humilde de amor Soy alegre, sí señor De repente me voy pa' Guadalacara Acá con los cabos también puerto Hay harta pero en el rancho es mejor Allá no hay comparación Siempre al gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente Mejor me rolo callito de la verde No me preocupo por billetes No me preocupo por billetes de la verde No me preocupo por billetes de la verde No me preocupo por billetes de la verde